De los renglones anchos, si empezamos de arriba para abajo, creo que el renglón número 11, en la lectura rápida, donde está justo en paréntesis, justo en el paréntesis. De los renglones anchos, de los anchos de arriba hacia abajo, justo en el paréntesis. Sí señor, de amar bilevi, así sería la guisada correcta, ya decía guilevi, está bien, el concepto de que siempre que está aquí, siempre que es guilevi me, siempre que es guilevi me, es zar, es la lluvia de sufrimiento. Amar bilevi, dice ar bilevi, dabar de masores de yabelu de agoten, esto es algo que también recibimos por masores. No tenemos revelación en los pesuquín, ni tampoco en letras de más ni de menos, esto es Toráche de Alpe, Amoz, de Amasya a Himen, Amoz y Amasya, el Amhermán. ¿Quiénes son Amoz y Amasya? Amoz, de Amoz, de Amoz, de Amoz. Amoz y Amoz y Amoz y Amoz y Amoz y Amoz eran hermanos. Ahora también, puede ser, si es una cuestión quizás vamos a decir, técnica. Hace falta que nos transmitan, Toráche de Alpe, que me dicen, ya sépanlo, no la jodó, transmitimos, sépanlo que Amoz y Amoz y Amoz y Amoz eran hermanos. el problema por que no hay parentesco para casarse ahora si se llamará ¿qué me quiere enseñar con esto? que es rescatada en la casa de sus suegros que es rescatada en la casa de sus suegros que salgan de ellas reyes y profetas el señor que puede tener la mujer puede ser la base de todo lo que viene después ¿de dónde aprendemos nosotros este dato? y no hace mucho ya estuvimos estudiando que Yehudá casó a bien originalmente a bien con Tamar casó con el segundo murieron y bueno el tercero que era y le dijo esperá esperá que chiquitito adicta y le vení esperá que crezca me dejó esperando esperá tranquilo esperá tranquilo y para hacer el paso nos cuenta que ya cuando Tamar se dio cuenta que era la famosa bicicleta que no no empieza nunca a entregar el hijo entonces ella decidió obrar por sus propios medios dice Pasuk bicicleta la vio Yehudá ahí en el camino pensó que era una mujer tenía la cara cubierta ahora la traducción de Pasuk no se entiende tenía el rostro cubierto entonces pensó que era una profetita es decir que la que tenía más cenirut era supuestamente sí tiene que ser al revés porque tenía muchos cenirut entonces por eso no tiene criterio era algo impresionante impresionante el pensó que era una zona porque ella se tuviera la casa la cara en la casa de él estuvo casada con la pasaron varios años nunca le dio el rostro siempre tenía cada cubierta los ojitos nada más nada más que esto ahora hay una mujer ahí con la cara de cubierta a parar el camino ahora esto seguramente es una ni pasó por su cabeza de que esta fue a llegar a ser para amar su muera estaba descubierta lo que pasó dice vaya llena le doná porque ella siempre tenía la cara cubierta en la casa de él entonces no la conocía no la conocía que eso que está en una zona como no te das cuenta que tu nuera mi nuera esta es mi nuera rápido mi nuera siempre nunca se veía no la conozco a mi nuera no la conozco este señor que tenía Tamar es que tuvo si el mérito que le salgan Melahim y Nevi'in y nos dice Melahim mi David Melahim mejor sabemos qué hijos nacieron de esa relación que tuvo Jehudá con Tamar y son Pérez y Zara Pérez y él vino el Mahut es la descendencia del Mahut bien y David a Melahim se le muero toda la dinastía y Nevi'in llamar Bilevi basole de Yadén Neamotenu Amos y Amasiyah y Mayú Amos y Amasiyah eran hermanos Amasiyah era Melahim Jehudá de la dinastía de David a Melahim es decir que viene de Jehudá y Tamar de Pérez bien y si Amos era el hermano era el sobrino del Melech Israel del Melech Jehudá entonces quiere decir que Amos era descendiente también de Pérez de Jehudá y Tamar el interés que esta mujer de Tamar con el señor que tenía terminaron saliendo Melahim y Melih y esa es la información que los Jajarín nos quisieron transmitir mirá la importancia que tiene el Jehudá al margen uno no tiene noción de cuánto es la Aslajá o cuánto es la influencia que esto deja pero el Jehudá tenía chen y no pasó nada en el momento quizás no se verá de Tamar hasta que vino David a Melih pero según David ya ya pasaron varias generaciones son de los 12 12 y 15 generaciones aproximadamente uno y otro y quien está diciendo ¿qué es esto? esto es el Jehud que la Tarta 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 porque es inmediato porque llega que era el abuelo de Nacer si realmente no tener que llegar por ese lado llegar directamente por que era directo si pero la Tarta que llegue esa situación era directamente ese David a Melih y venía de la misma de la cadera todos son todos padre, hijo padre, hijo padre, hijo todo hacia arriba de Amar Bilebi dijo también Bilebi también recibimos son todas cosas que dijo Bilebi que fueron Mazores no hay al respecto aunque acá sí nos trae realidad pero no el mismo dice Mazores de Adem de Abotero el lugar que tenía en el Code Shakodashim no ocupaba el lugar no estaba dentro de las medidas y el espacio del Code Shakodashim él lo dijo así Kaja Kibaldi punto sin embargo el Morano dice Tania Name aquí tenemos una variedad que apoya esto Aarón se alzaba Moshe el Aarón que hizo Moshe Rabbe cuando fue colocado Shakodashim se podía medir y eso es el amor de Jóluva se podía medir desde el Arón a Codes 10 amor para cada lado si yo tenía el Arón a Codes el extremo derecho del Arón a Codes medía hacia la pared 10 amor el extremo izquierdo hacia la pared otros 10 amor bien ahora y Uchtim y el Pasú dice y el espacio interno que tenía el Debir que se coja por allí 20 amor yo medía de una pared hasta otra pared de todos lados cuánto hay 20 amor medio del Arón para acá 10 del Arón para acá 10 entonces tiene que más de 20 medía el Arón no ocupaba espacio ahora esto que continúa acá Uchtim es el amor es el amor y el el Duque Sofrir también el Tureben dice que no no va primero porque no existe ningún pasú que diga esto esto es el primer lugar Uchtim que en el Pasú no hay ningún pasú que diga así en segundo lugar y ahí estaría hablando de los querubín los querubín que hizo Shilomó Amélez los querubín ocupaban espacio o no nosotros estamos hablando del Arón a Codes estamos hablando de los querubín que nosotros elegíamos que construyó dos querubín que tenían 20 amor de altura cada uno que estaban apoyados en el piso aparte de los querubín que estaban arriba de la Lola las cosas y ellos tampoco ocupaban el espacio porque las alas de cada uno ocupaban diez amor se tocaba la uno con el otro y sin embargo ellos estaban parados y las alas salían para los costados y ellos mismos no ocupaban el espacio pero no es lo que estaban tranquila de barato quitaba Arón Gufet el Java el Arón mismo entonces ¿dónde estaba? se pasó y se tenía 20 amor no está diciendo que me días para un lado día diez y me días para un lado día diez sino el Adal Shona Minna Veneza y Aume si lo aprendemos que Mehmet no ocupaba espacio y era todo un mes antes de que la de Malá empiece a hacer verasión sobre la Meginat Esther en sí misma de Fusukir nos dice como cada uno de los Sajamim antes de empezar cada uno Puri como estudiamos atrás que se daba sobre la Meginat Esther así dijimos que daban el Puri mismo cada uno quería dar una especie de introducción antes de empezar nos dice así empezó hablando antes de esta la siguiente la siguiente traducción empezaba con el Pazú que está en el Nadí decía Pazú que habla con respecto a Babel por el Adán va a exterminar de Babel su nombre sería su cercanía si podemos decirlo en traducción Benil Banejer normal hubiésemos explicado quizás bisnieto y nieto bien lo que dijo que va a hacer perder el nombre esto se refiere a la escritura ¿qué quiere decir? Babel si bien un imperio gigantesco no tenía escritura propia no tenía escritura propia y esto va a relacionarse con el Shem con el nombre porque la finalidad de la escritura es poder bien comunicarse con el otro lo que quiere para poder transmitir al otro bueno y quién es el que me lo está transmitiendo eso va con la escritura del nombre uno firma bien así sabemos quién es que está pasando la información acabo dijo que a Babel le va a borrar el nombre es decir no van a tener una escritura propia que pueda decir esto esto seguro que es de Babel por el tipo de letra no no tenía letra propia She'al de la Yor She'al dice es el idioma qué se refiere con el idioma las palabras como se utiliza para hablar solamente uno puede utilizarla para las personas que están cercanas yo no puedo transmitirle la información con palabras a alguien que está lejos necesito que esté cerca por eso She'al que es She'el de Saró que está cercano a él que tampoco ellos tenían idioma propio idioma babilónico están en arameo arameo idioma si anterior a la existencia a alguien de Babel Nin Zemalhut Nin es el reinado como Bifnesh Shemesh Ginol Shemoh que eso es de reinado que está hablando entonces bueno a Babel dice que no tenga escritura propia no tenga idioma propio que se pierda el reinado que se casó en el imperio babilónico de Negev do Bastí y Negev hace referencia a Bastí Bastí era descendiente de Nebuchadnezzar fue la última descendiente de Nebuchadnezzar se perdió y murió ¡Apúrate! 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 ¡Pedá! 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 Nos agamos la sangre Vivo ¡Vivo! Nos agamos la sangre ¿No podés? ¿No podés salir más sangre es que no no ¡Pedá! ¡Pedá! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sepa? Gracias. Gracias. Entonces. En Ejhesiel Mashtí. Y con esto, viene. Y esa crea para empezar. ¿Lo Ashtí? Lo último que quedó descendiente. ¿Entonces. Empieyn a la Juan . Bataq la piqa le hay par shatá Mira, pero así era mujer No era ni la hombre ni la madre Así era nieta de los camisales De la última descendiente que quedó A ver la última descendiente que quedó Y dice el huevo al nakhmaní Bataq la piqa le hay par shatá me ha ha Tachata la asusia ale verosha Tachata sirfadi ale haras El sábado no te pasó También en el nadi El rugaz Del nasus Que es un tipo De planta Con pinches, con espinas Y ale verosha, en lugar de él Va a estar este otro Arbolito más Decorativo y agradable el verosha Tachata sirfal También en lugar de sirfal Que es otro árbol Que pincha Va a salir el hadas Y a que hace referencia decía él Tachata la asusia Tachat hamana rasha El lugar de hamana rasha Que se transformó a sí mismo en idolatría En la bodas hará Y a la bodas hará Con este enorme como de espinas Cardos y pinches Entonces, en lugar de hamana rasha Que se transformó a sí mismo en idolatría En la bodas hará Ya ale verosha Va a subir verosha Que quiere decir que en lugar de hamana rasha De mordejá Esto está haciendo referencia a mordejá Y a yehudí Shenikah Roj Lejol a Besamim Que fue llamado Roj En la cabeza de todos los perfumes Donde vemos esto Shenemah Y hava a ser El trasero Mordejaj Hay cuando pasó que está describiendo Sobre el Shemran Mishah Dice van a ganar ustedes Perfumes Mordejaj Perfumes, el más importante de los perfumes ¿Cuál es el más importante de los perfumes? Mordejaj ¿Qué es Mordejaj? Metal Geminar Mordejaj Mordejaj Entonces Berosh El principal de todos los perfumes Que es el Berosh ¿Cuál es el Berosh? Es el Mordejaj Entonces Azul que acá él decía Nos está diciendo Berremen Que en lugar de Aman Arashah Que él tenía el puesto de quien Seguía al rey Va a estar Mordejaj Ayudí como fue el final Realmente de la Megillah Y con esto empezaba Zalas de Nayar Y en el lugar de serpada Tiene saca el serpada Y dice es Va a estar Mordejaj Porque Esa era Que estaba Zalas de Nayar Como que enchapado, envuelto Y en el Betamigdash Dicti 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 Y con el Bordejaj Dicti Esa es Se llama Esa es el Pasu Y entonces Así empezaba como ahí Volgar al Shahramash Lo que iba a pasar ya antes Y comenzaba con Menilat Esther El Pasú termina diciendo Y será para Boreolam El nombre ¿Qué si va a ser el nombre para Boreolam? Sí, a través de la lectura de la Boreolam Se va a conocer Lo que Boreolam hizo con la Misael Y como señal Para la eternidad Sin cortarse Estos son los días de Purim No se va a perder De las distintas generaciones Que van a quedar para siempre Por su parte empezaba con otro Pasú Se iba a Barmínnam al Esquelaló Y el Parashat Kitabo Y acá el Pasú Lo escribieron lamentablemente terroríficos Se santigaron palabras Pusieron mal Y de allá Acá pusieron un Nosach nuevo No sé, ahí el que estaba escribiendo en la imprenta Ella se acordaba Ella se acordaba la idea del Pasú Y más o menos puso en base a lo que se acordaba Que era cosa buena y mala ¿Qué es lo que dice Pasú? Y va a ser Si un caballajón Boreolam Se alegra En beneficiarlos En multiplicarlos Si también un caballajón Boreolam Se va a alegrar Para destruir Quienes exterminar Así es escrito en las que la no Pregunta la Gemara Sobre este Pasú O miahadea Kadosh Barofu O así por dar También la muera del Sardín Y fue a pelear contra Amon Y los Gimoní Y también se le ganaron Pasú dice Besey Difné Ahalud Le ovnimos Duna ayer Quí lo la pasó Cuando salieron Delante vamos a decir De los pioneros Ahí del ejército Y dijeron Duna ayer Quí lo la pasó Gracias por lo tanto Por el favor que nos hizo Y amar Boreolam Preguntó Y Boreolam También sobre este Pasú Y Pene Malone Mal quitó De Odaldo ¿Por qué no hizo Duna ayer? Quitó Quí lo la pasó ¿Por qué aquí sacaron Del Quito? Le fijé En la Codoro Jusameya Para atrás El Reyaid No podemos decir Duna ayer El Quito Todo bueno No por morar No está contento Que se estuvo Castigado El Reyaid No es Lo bueno Que se tenga que hacer De esta manera Como quien dice Por eso No está escrito El Quito Y así también El mismo El Bío Hanar En serio Nota oportunidad De amar El Bío Hanar Mal Y Si Pero Karab De el Zek Colal Laila No se acercó El ejército De Misfray El campamento De Amisal Ante toda la noche Porque le dan Puso Y se paró Entre el campamento De nosotros La columna De fuego Muy bien Dijo sobre esto El Bío Hanar ¿Qué es esto Que está escrito En el Pazú? El Bío Hanar Fue una explicación Aparentemente Insólita Y que hay que ver Con un momento Dentro del Pazú El Bíjla Los Malajé Hicieron cantarle A Boreolam Por la salvación Que le estaba haciendo A Misael Se están hundiendo Los Misfray Son criaturas mías Están cantando Están festejando La destrucción De mis criaturas ¿Qué tiene que ver Con los Karab Cdc Con la Laila Los Karab Cdc Si Si No hay relación Entre Pazú Que la de allá Los Karab Cdc Si Si No La camarada Es De Karab Un Malajé Para cantar Todos juntos A Boreolam Y decirle Que los Malajé Cuando cantan A Boreolam Cada uno va Llama a los otros Se acercan Se juntan Todos los Malajé Para cantar A Boreolam Azul dice Los Karab No permitió Que se acerque Un Malajé Para cantar No, no, no Prohibido Se está viviendo La gente Y usted se junta Para cantar De ninguna manera ¿Bien? Esto es Lo que está Escrito acá En el Pazú Que esto se refirió De las dos Nosotros vemos Que Boreolam No está contento De castigar El Rezaín Azul Ugoí Col Shiquén El que tiene que castigar Es Aham Isabel Que ayer y Aziz Que ayer y Aziz Ayer Boreolam Se acercó Contento No puede ser No, sí, no Sino Amar Bien Azar Boreolam No está contento El gobierno está contento Pero sí pone contento Al enemigo El enemigo Sí se pone contento ¿Y qué está escrito Con respecto Sí A la Megillah Cuando Sí Amar Arrayá Estaba con todo Sí el decreto Contra los Yehudí Azul nos dice Sí, pero nos dice Cuando salió con el decreto Y Amar Salía Samea Estaba Estaba Choco Contentísimo Ah Ya está De la Megillah Con toda Verán que sí Sí lo alegró A Amar Verán no está contento Pero sí lo alegró Al otro Y esto se está refiriendo Acá En el Pazú Meday Karame Dictif Que ni Aziz Verón que Dictif Y Azuz Fijate que el Pazú Nos dijo Que Y Azuz Si se estaría hablando Sobre el Boreolam La información correcta Sería Si se alegrará Que ni Azuz Dice Que ni Aziz Y Aziz Es poner contento Al otro Y Aziz Salay Que te vas a poner contento A vos Es al otro O sea Diciendo que Te vas a poner contento Y ahí empezaba ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos Con Amar Que se sale De todo esto Está todo contentito De todo esto Bien Che va A Bindah También se aplica Para Porque No dejó cantar Los Zancres En ese momento Pero se cantó Amisrael Así que Aziz Más ¿Qué es lo que se me dijo? El cántico El cántico Ahí era el cántico De alabanza A Boreolam ¿Sí? Por la salvación Es otra cosa No por la caída No por la caída De ellos No por la caída El cántico El cántico El cántico El cántico El cántico Era la persona Correcta De la inteligencia De la sabiduría De cómo obrar Qué hacer ¿Está bien? Para salvar A Bindah Y al final Terminó también Después esto Por decir De Israel Y al pecador Le dio La cabeza El tema De juntar Y reunir Riquezas Bien rico Poderoso Sigue siendo Para ponerlo para bien De antes de Boreolam Este fue lo que vimos ahí Con Mordejai y Ester Que fue inteligente En cómo obrar Para salvar Yudí Y terminó poniéndolo Bien En ese puesto Empezaba Con otro Pasúl También en el Lavi Besamtí Jisí Be'elam De Abadati Misham Melech Besarit Puse Que había Jol Mitrón En Elam Ahí es Pérsia De Abadati Misham Melech Besarit Voy a Destruir De A El Re S Y Al Rey Y A Sub Ministro Melech No Beshti ¿Ve? Es Beshti Es como Que le Dínetia Réal y el Señor es el malo y 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 el malo. Y si bien estaban construyendo el Betamigdash II, seguían siendo esclavos y estaban bajo el yugo y el dominio de los reyes. ¿Esto es lo que dice? Los esclavos somos nosotros, incluso bajo la esclavitud. No abandonamos a Boreolán, como Boreolán también hizo Jeze con nosotros, delante de los reyes de Pará, que nos permitieron la reconstrucción del segundo Betamigdash. De Matay, ¿cuándo fue esto? Bisman Hamal, en la época de Hamal. ¿Por qué? Y sí, fue en esa época que ahora nos dio el Jeze de poder encontrar gracia en los ojos de Ahasueros, que acepte mandar los nuevos, las nuevas cartas, para que Hamal se puedan defender y atacar a los demás. Y inmediatamente, posterior a eso, vino la construcción del segundo Betamigdash, por permiso del hijo mismo de Ahasueros. Y comenzó, comenzaba con que pasó que en Tejilí, que nos dominaba y nos manejaba, y pasamos fuego y agua, y salimos igualmente, hacía la amplitud, hacía la tranquilidad. ¿A qué se refiere esto? Dijo así, Bá'esh, bimene Mujab Nesal. ¿Fuelo? Fue en la época de Mujab Nesal, y el Zid lanzó al Kibshan Aesh, bien, la haranía Mishalba, la haranía Mishalba, la haranía Mujab Nesalba, bimene Mujab Nesalba, la haranía Má'in, bimene Mujab Nesalba. El Alba fue en la época de Mujab Nesalba. Y con la pena y no la llevaron hasta Jejilí. A tosienu, la haranía Mishalba, y nos dejó salimos de decir, con amplitud, con comodidad, bimene Mujab Nesalba. Esto fue en la época de Mujab Nesalba. Ahí no hubo ni fuego ni agua, estábamos en la situación de apremio, y nos liberó, nos dejó sueltos de ese apremio. El Bío Hanal, batá, la pizca, le da par shatá, me ajar. El Bío Hanal, ¿sí? Empezó a la perashá, bien, de la migla, de otro pasú. Zahar, hasdob, mulató, de Nesalba, Raúl Jolaf Seárez, en Tishoá, de Elohim. Raúl recordó su favor, y su monaco, en Israel, y vieron de los confines de la tierra, la salvación que hizo Mujab Nesalba. Ematay, Raúl Jolaf Seárez, en Tishoá, de Elohim. ¿Sí? ¿Cuándo? Bien, vieron de los confines de la tierra, la salvación de Mujab Nesalba. Bimé Mordejai Bester. ¿Por qué? ¿Por qué puntualmente, hizo esto en la época de Mujab Nesalba? Porque ahí fueron mandadas, Tiggerot, fueron mandadas las cartas, el Jol Majúl también, de Jalajferos, y todo el reinado. Y él tenía reinado, en el mundo entero. Y las cartas estas, llegaron a todos los países que estaban en Mujab Nesalba. Entonces, todo el mundo, se enteró, de esta idea que se volvió a hablar, de esta idea que se llama Mujab Nesalba, de esta idea que se llama Mujab Nesalba, de esta idea que se llama Mujab Nesalba. El león ruge, hace referencia a Mujab Nesalba, Jalajferos, Jalajferos, sabemos que era el reinado de Paras, Paras Humaday. ¿Bien? En la Nebuah, o la visión, sí, mejor dicho, sí, esa visión, el sueño, profética, que tuvo Daniel, mejor dicho, que le interpretó Daniel, decía, en el Mujab Nesalba, está escrito en uno de los sueños que tuvo el Mujab Nesalba, Barujheba Ahori Tinyaná, de Maquía Damiá Lado, y ahí vio varios animales, cada uno representaba a uno de los Arba Galuyot, y ahí dice, y después había una bestia, sin segunda, similar a un oso, de Tana Mab Yosef, y el señor Mab Yosef, aquí estaba haciendo la referencia de Pazú, el Pazí, estaba haciendo la referencia al Imperio Paz, ¿por qué? Puntualmente con el oso, yohlim y yotim, comen y beben como el oso, aparentemente no tenía muchos delejeres, también manoteaban, y comían así como venía, yohlim yotim, yohlim yotim, parece que en esa época eran todos bastante rellenitos, también con estómago grande, como el del oso, o megan delim searca dos, también el pelo, el cabello de esos, también lo tenían bastante crecido y desprolijo, como el del oso, de la M-O-J-K-2, y tampoco descansan, si no tienen tranquilidad, al igual que el oso, que está, si uno ve, el oso, cuando estaba el zoológico acá, uno podía ver al oso, se paraba, se bajaba, caminaba, se paraba, caminaba, si, todo el tiempo, en movimiento, también ellos, no tienen tranquilidad, y estaban constantemente, si, en guerra, yendo y viniendo de un lado para el otro, entonces, el pasú, pues, alino el, alino el, es sobre los jadezars, bedom yo qué, es sobre los parsí, y que también viene diciendo el pasú, Moshel Rasha al-Andal, y gobierna el Rasha sobre los pueblos pobres, Moshel Rasha, Zé Hamán, este es, Hamán al-Rasha, al-Andal, sobre los pueblos pobres, el y Israel, Moshel Rasha sobre los pueblos pobres, es sobre los pueblos pobres, que estaban, empobrecidos con la misión, y tenemos que olvidarnos, que estábamos en la época de Galut Babel, que fue una época de, de caimiento, de la misión, y así, empezó con la Mágilata Estrella, y me agrada, me agrada, les police, con la misión, y lo que ocurrió, y la misión, y los pueblos pobres, que estábamos en las gramas, y de la tierra, y el apóstol, que lo tenía para Israel, en el Rasha, y el apóstol, que tenía la misión, que no alcanzó la Torah, no se dedicará, en la historia de la Torah, la exa, sonor de la Cábana, el Espinto, se transformó al no hablar sobre el enemigo se empobreció se hizo maj el maj es la ani maj es pobreza ahí ni si está empobrecido para pagar el valor mismo de rescate entonces ahí dice que va a tener que pagar un valor puntual como mínimo sería por la pereza de Misael y maj se empobreció cabajón quedó sin fuerzas han mecare ¿quién es el mecare? el mecare la cosmo que cabajón pone como techo las aguas hay violín entonces está haciendo referencia cabajón se quedó sin fuerzas para poder salvar a Misael y ahí empezaba con la miglá contando con Misael estaban y a punto de ser destruidos y exterminados pero se levantó contra nosotros una persona una persona y se han digo que interesante Adán me lo metió se levantó contra nosotros una persona no un rey esto solamente lo contamos con la jamás además situaciones siempre había sido rey un janezán había en titus etcétera era el melají acá el que quiso destruirnos no era rey era jamás entonces no era menés si no fuese intervino cuando se levantó cuando nosotros una persona que hubiésemos hecho por eso es que decimos este mismo es una referencia a Hamán empezaba así del migrante Estel virbot saddikim nismachahal u vimshol rasha' ye anachahal bien pasul el michle la acción literal sería cuando se aumenten los saddikim con moja también así o suspira el pueblo virbot saddikim nismachahal se enteraban de todo lo que estaba pasando todos se pusieron contentos a quien tenemos ahora en estos puestos importantes y jtid le a'il shushan sahalab y sameha están todos contentos alegres u vimshol rasha' y al ah'am ze jamal cuando se refiere cuando se vio al poder de a'il shushan la boja estaban todos ahí como que perdidos ahora que está pasando que es esto ramatana marme ajá quimigo y gador asololo y que lo vimelá y donde hay un pueblo tan grande que tiene si a Boreolán tan cerca esto esto lo vimos en en Purimu mirá estaba todo ahí ya perdido y en el final ta'anino leoná enseguida ramatana me ha'ca oh anisahel o'in lavó la caja no goy y quiere goy anisahel estaba todo dentro del reinado de ajasmenos y ya está y le vamos a exterminar y me lo vimelá que dejo nos sacó de ahí adentro si nos sacó un pueblo dentro del otro muy bien estas eran las distintas petijot ¿está bien? y empezamos con las demás y también la que va a empezar un poquitito va a ir y me ha'chashveros amara va a ir ve he va a ir va a ir oi ve oi ve oi ve oi ve esto sería si por la que pasa porque aquí está acá sí está ha'chashveros en la que la que sería va a ir ahí en estas días se cumplió lo que está que te pasó en vijit ve oye ve para ser vendidos al enemigo como esclavos y no lo van a comprar amara el compró a todos los y ahora si alguien quería comprar quería hacer o decir mercado interno de esclavos nadie podía comprar un yudí tengo todo yo comprado nadie tiene derecho a comprar se cumplió ahí este paso por eso es va y si va y como por nosotros se cumplió la que la está escrita en sin para ya quita vos pus muel amar se muere decía hasta quito no me as tim no lo que al tim no los no desprecien no los destruir y por lo que al tim tampoco así como que los repulser en los días de que dejó a israel de hecho es más que de alguna manera cuidó a los jajamim que se llevó a todos los jajamim que se vayan a mamen sin atacarlos etc para exterminarlos nunca hice esto esto fue la época de amar que ahí sí quería ver no permitió esto así que se borre el pacto esto fue la época de los par si bien que también eso y 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 ahí vienen a la salvación, Daniel y el palco de la carta de la Iglesia, el capítulo 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 de la Iglesia. El capítulo de la Iglesia, el capítulo de la Iglesia. El capítulo de la Iglesia, el capítulo de la Iglesia. El capítulo de la Iglesia, el capítulo de la Iglesia. El capítulo de la Iglesia, el capítulo de la Iglesia. Y de ahí que salió, Amal. Amal es el descendiente de Amalí. Y mirá lo que te hizo después. Eso fue por no haber cumplido. Y con esta advertencia, le vuelvo a la... Como yo pensaba hacer de ahí las naciones que están en la Iglesia, de exterminarlas, lo voy a hacer a ustedes. Ahí vino el decreto de Amalí. 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 con las mismas ideas que el Rosh hermano, esta era la misma ilimia que que fue llamado Rosh en el mar también, en la misión y en el sueño que tuvo ahí Nebuchadnezzar fue una estatua grande comparada, había que tenía la cabeza de oro sin los brazos y pecho de plata que ideas de ir y destruir y él también, sí, quiso destruir y quiso matarse Nehemar el reino de Hachsverosh, alfomut, el subveninado, el que dijo que era un edict de Yehudá y Yerushalayim. Hay un pequeño impasse que se cortó la construcción de los caminadas, hasta que luego se volvió a reanimar todo el trabajo de construcción. Ushbuel Amar, que es Ahasveros, se usheru, que se ennegreció a la cara de Yehudí, como también el fondo de la Ola. Y que se ponen ennegreció a mí, los Yehudíes estaban, había encontrado Amar Ahlerosho, decías en nombre del rey, Ahasverosho, se agarró la cabeza, Ah, ya esto. Ushbuel Amar, se acumula a su Rashid de Yehudí, a Ahasverosho, todos los hermanos de Amisrael se hicieron pobres en sus días. ¿Por qué? Pues Nehemar, allá se mandó a Ahasverosho, más, había puesto un impuesto muy caro y realmente todos quedaron pobres. Ushbuel Amar, el Rishut, el Rishut de Vesicrón, hasta el final. Ushbuel Amar, el Rishut de Yehudí, se presentó a Ahasverosho, fue en los días de Ahasverosho, que reinaba de Ahasverosho, él es el Ahasverosho. ¿Ushbuel Amar, el Rishut de Vesicrón, hasta el final? Ushbuel Amar, el Rishut de Vesicrón, seguimos, mantuvo su nivel de Rishut, no franqueó en ningún momento. mantuvo su Rish'ud del principio hasta el final hua ysaf si hua ysaf a mí eno hua ysaf 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 Él se acercó, mantuvo su circuito en principio y hasta el final. No cayó en ningún momento, pasó todas las preguntas. Él se acercó a Moshe, que se llamaba Moshe, el rey de Mishraim. Él se acercó a Moshe, se acercó a Moshe, y se acercó a Moshe, y se acercó a Moshe. ¿Qué es Ammolech? Amarab, Shemalach me'atzmó. Uno dijo, Shemalach, Ammolech, que reinó, no que lo pusieron, reinó Él. Hay dos interpretaciones, hay quien dice como algo, vamos a decir, honorífico que están diciendo sobre Él, y hay quien dice, no, que viene a despreciarlo. Hombre la le lleva, hay quien le dice como una alabanza para Él, de la Haba y de esas actividades marcas que maté. Él no era de la dinastía real, y terminó siendo rey, porque lo apreciaba el rey anterior, muy importante, entonces le dejó que Él se fuera a ser rey de la importancia que tenía. de la Haba y de la Haba y que no hay, y hay quien dice, no, que es la revés. Si hay alguna similitud con la realidad, no era digno de gobernar en absoluto, un mamoná y enterado de el campo. Sí lo ganó rendimiento y trajó que logra. Y con mucho dinero, ¿eh?, llegó a ser, sí... y el reino de Hodu Be'at Kush, Radu Shmuel discutió al respecto uno dice que Hodu está en un extremo del mundo, Kush estaba en la otra punta del mundo no, está al lado uno del otro si, al lado del otro que Shem, Shemalach al Hodu Be'at Kush cuando dice desde hasta uno al lado del otro el signo de la cámara es así, como uno tiene que decir la facilidad de dominar dos países que están al lado uno del otro así también es dominada sobre todo y se va a decir humedadidad, dominada sobre todas las demás que Yosebada me dice que lo digo lo que dice, La Mujería donde dice el reino de Hoda Kush el reino de Evgenyada sobre todo el reino de Hoda Kush una llamada de Hoda Kush yo le digo, que es un reino de Hoda Kush y el reino de Hoda Kush el reino de Hoda Kush y el reino de Hoda Kush se goberner sobre todo el mundo Shalomohamed Tifzah y Azah Estaban al lado de una de la otra Que Tifzah y Azah Así como habló sobre uno y otro Estaban cerca Así también sobre todo el resto del mundo Yema de Islí 127 naciones ¿Para qué lo tienes que aclararlo? ¿Vos me estás diciendo que era Todo el mundo De una punta hasta la otra Y sí, todo el mundo Si eran 127, si eran 180 No importa, al fin y al cabo La cantidad de países que venían No le cambian Es todo el mundo ¿Qué división política tenía la de ¿Qué cambia? Amalabhizna ¿Sí? Amalabhizna Gobernando siete Después otras veinte Y después otras Cien más Y quedó con todo No fue Que él heredó El imperio Ya armado Como bien dice Fue Escalando posiciones ¿Qué más decir con respecto Amalabhizna Dice 130 30 y 100 años Mira ahí me vas a hacer De Nasha Que fue No sé Ganando años Descargaradamente ¿Qué vas a explicar de ahí? A ver La Nasha está diciendo Es que es una manera De expresarse normal Que tiene No pasa De Nasha No De Nasha De Nasha De Nasha Justamente como Que la ley La Nasha anterior No es por la manera De expresarse Es porque está de más Mi hija Que tiene Mi otro Mi acus Lleva a decir Mi amedina La malí A mí dijiste Que de otro Atacus La creación de 127 Lleva a mi nada Le de Nasha Por eso es que hicimos La de Nasha Entonces no hace falta Sobre Nasha Y se puede Nasha Sobre Nasha Sobre Nasha Sobre Nasha Lo tengo para Hacerme Nasha ¿Eh? Sobre Nasha Y se puede Nasha No hay que hacer Nasha No hay que hacer Nasha Ahí está aquí Todo al revés ¿Sí? Y sobre Nasha También ¿Eh? Ahí va a decir Ahora está También sobre Nasha Lo no sé ¿Está aquí todo al revés? ¿Está aquí todo al revés? Ahí sí ¿Está algo Nasha Se lo llama Hubo tres Que reinaron Sobre Todo lo que está Bajo Vamos a decir El casco También del Shabay Es decir Sobre el mundo Venlo ¿Eh? Ahab Y Ahashverosh Venu Mujanesa Y acá de costado Corrigen El orden No sé El orden O sí El orden quizás Correcto No importa Y Ahab Dicti Hea Y Lo queja Y así le dijo Ahab Arashah A El orden Decretó el hambre Y Y se escapó Ahab Le mandó a buscar Por el mundo entero Le dijo Por el mundo entero Te mandé a buscar No te encontré Dice Y si no fuese Que él tenía Dominio Y gobierno Sobre todo el mundo Como él Podía Que yo te mandé a buscar Todas las personas Del mundo Que Tenía Poder Sobre los otros países Que le permitan Que entrar Que buscar De todos lados Sino Porque el Belén Tenía dominio Sobre el mundo entero Nebojanesal Dejtebe allá Goya Mamlajá Asher Y acá tenemos también Nuevamente Mal escrito El Pazú El Pazú Continúa Asher Lo ya abdu Oto Es nebojanesal Melejvame Melejvame Melejtasher Lo y ten Sabanob Ol Melejvame Es decir Es el Pazú Bien Correcto Dice ahí Y será El pueblo Le dio al reinado Que no Lo sirva A él A nebojanesal Menes Y no ponga Su cuello Bajo el yugo De él Entonces Va a ser Castillo Quiere decir Haban todos Bien Bajo el dominio De él Y a Hasveros A de Amal A Hasveros Estuvo vivo Que dijo Meotu De antes Betul No había más Que estos De ahí Que a Yelobo Ahora a Yelobo A Menes Es verdad Es reinoso De todo el mundo Pero No terminó Su vida Siendo rey De todo el mundo Se va a dar A Neap A Neap A Neap A Neap A Neap Si Estaba Más detallado Que él fue rey Pero luego Fue despojado Su rey que Ashmeday lo pateó y lo mandó al fin del mundo y nunca más volvió a ser ser rey entonces imagínate, él fue rey pero no terminó su vida siendo rey, estos fueron reyes del mundo hasta el último día de su vida de Mohamedes, un tiempito como quien dice, fue rey del mundo por eso no lo puso en la lista ¿Pero puede volviar? Hay más lo que la opinión esta dice que no volvió que no volvió a ser rey, por eso dice a la opinión que no volvió a ser rey está bien, entiendo por qué no lo pusiste en la cuenta, el alemán de Amar Melech ve Dios tu mele fue rey después no, y después volvió nuevamente a ser rey May I Kalememar ¿Qué tenés para decirme por qué no lo trajo en el listado? ¿Sabés por qué? Porque el reinado de Shlomo a Melech era más grande Shlomo Milita Haritia Y ahí jamás en el mundo no también se lo ve arriba Shlomo Ahí el Shlomo Al Kisea Shem estaba sentado Shlomo sobre el trono de Moreolá Es decir que él tenía dominio también sobre seres celestiales Tenemos a Sanjerim Mi mejor lo ve a Tota El Ayer Si dijo cuando fue a conquistar ¿Quién de los dioses de todos estos países del mundo lo pudo haber salvado a él de mi mano que a usted lo va a salvar ¿Dónde están? Si no No es correcto Ah va Yerushalayim Verón que va allá Yerushalayim Escribió a todos los pueblos naciones e idiomas que viven en todo el mundo Te mando yo Rey Mi salud Los ángeles Quiere decir que ahora estaba gobernando sobre el mundo tero Se llamará Dice no Había Sheba De los Malajas Si la quiza con esta Día 7 De los Malajas Que él no reinaba Sobre ellos Dicti Shepal Kalam Dari Me Kip Al Mal Kuta La Has Tart Naya Me Abe Esri Ahí dice Ahí le pareció bien La cosa Que se mantenga En su reinado Y En los 120 Estados Ah Estabas ahí Estaron 7 En los 120 Tenía 120 Se mandó un poquitito De ahí Que a Koresh Dicti Kwa Mar Koresh Mere Paraz Kol Mere Jota Ares Natal Yashem De ahí Koresh Dijo Y todos los reinados De la tierra Que tenemos La gran El imán Lo que fuera Todo Koresh Total Yashem Yashem El ahí Estaba diciendo Si Estaba hablando Porque Boreolam Le dijo Que le iba a dar Que bueno Él no cumplió Con su parte Que tenía que cumplir Y no se lo dieron Pero ahí Cuando estaba hablando Si Boreolam Vení Con todos los países Del mundo Te voy a dar De tu mano Pero No se terminó Cumpliendo Porque él No se condujo Como tenía que Conducirse Por eso Lo más Es que No solamente Si No canestá Ajá Y Ajá Bueno Y Shilomu Amel Es que Superó A todos Adiós